¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Silbatazo con un servidor Héctor Estrada. Vámonos a la información deportiva porque los refuerzos ya comenzaron a llegar a los bravos de Juárez. La directiva ya confirmó el arribo del delantero ecuatoriano Erick Castillo, el defensa Alan Mendoza y el mediocampista Francisco Contreras. El originario de Esmeraldas Ecuador es el nuevo delantero del conjunto fronterizo luego de la salida de Ángelo Zagal y Leandro Carrijo, jugadores que cubrían dicha posición. El futbolista de 25 años pertenece a los Xolos de Tijuana, pero la última temporada jugó a préstamo en el Santos Laguna, donde fue dirigido por Guillermo Almada. El segundo refuerzo que anunció la directiva fronteriza fue el defensa Alan Mendoza, jugador que el clausura 2020 estuvo con los toros del Celaya. Por otra parte, Francisco Contreras es un joven jugador de 21 años originario de Culiacán, Sinaloa, que proviene de Los Dorados. En el pasado torneo clausura 2020 estuvo presente en siete juegos, en cinco fue titular y sumó 475 minutos. Saltemos ahora a hablar de información de las bravas. Hay una baja en el conjunto fronterizo luego de un efímero paso por las bravas de Juárez. Alejandra Sorchini ya no entró en los planes con el club fronterizo y tras finalizar su préstamo, actualmente se encuentra en el campamento de las Centellas del Necaxa, donde probablemente se quede. Sorchini es la segunda baja confirmada en las bravas junto con la portera Gabriela Machuca, que estaría llegando al Pachuca. Fue en Aguascalientes donde se aseguró que el club de Necaxa femenil comenzaba a reforzarse de cara al torneo clausura 2020, pues las centellas anunciaron la contratación de Alejandra. Por otra parte, en más de las bravas, el equipo continúa con su preparación con mira puesta en el arranque de la apertura 2020 durante este periodo. Las dirigidas por el experimentado Gabino Amparán trabajan de manera intensa para ganarse un puesto en el once inicial del equipo. Karen Lara, defensa de las fronterizas, habla de la labor que ha realizado durante estas últimas semanas de manera personal. Mejorado, he mejorado y he tratado de fortalecer los puntos débiles que tenía, entonces yo creo que técnico, táctico y condición. Bueno, pues grupales yo creo que mantener el ritmo que llevábamos, mejorarlo y posicionarnos en un lugar para liguilla y personales, estar en el once titular. Saltemos ahora a hablar de información nacional. El cambio de propietario de los gallos blancos quedó en suspenso pese a que en la reunión de dueños de la Liga MX del 10 de junio se hizo oficial. Ese día Grupo Caliente se desprendía del Querétaro, adquirido por un grupo de socios del Atlante. Sin embargo, ayer la Liga MX emitió un comunicado donde ratificó la mudanza de los potros de Cancún a la Ciudad de México, pero no el cambio de dueños. Fuentes cercanas al movimiento del Atlante explicaron que el cambio de propietarios no se ratificó porque los socios del equipo azulgrana no han liquidado el pago a Grupo Caliente. Ello porque existirán desacuerdos entre los socios, principalmente por parte del empresario Emilio Escalante, que originalmente aceptó asociarse con los ex promotores Greg Taylor y Manuel Velarde con la condición de que comprarían al Querétaro para después convertirlo en el Atlante y que los potros jugaran en Primera División en el Estadio Azteca. Sin embargo, Velarde y el nuevo presidente operativo del Querétaro, Gabriel Solares, han asegurado que los Gallos Blancos no se moverán de sede ni desaparecerán como tal. Vámonos a la información de la UEFA Champions League porque el sorteo será el viernes. Con un formato inédito adoptado debido a la pandemia del COVID-19, la final de los últimos ocho de la Champions League conocerá su programa este viernes en un sorteo de cuartos y semifinales en la sede de la UEFA de Neon. En sustitución de los partidos de ida y vuelta tradicionales, llega la final ocho, el invento de la UEFA para cerrar la temporada 2020, para siempre marcada por la pandemia del coronavirus. Todavía en duda, debido a la crisis sanitaria, la presencia o no de aficionados debe ser establecida por la UEFA y las autoridades portuguesas. Cuatro clubes ya están clasificados para cuartos, el PSG, el Leipzig, el Atalanta y el Atlético de Madrid. Quedan cuatro boletos por distribuir en la vuelta de octavos que se disputará entre el 7 y el 8 de agosto. El Lyon defenderá el 1 a 0 de la ida ante el Juventus de Turín. El Bayern Múnich un 3 a 0 en su estadio ante el Chelsea. El City vuelve a su cancha con un 2 a 1 sobre el Real Madrid y el Barcelona y el Nápoles igualaron a uno en la ida a Italia. Del 7 al 8 de agosto serán los juegos de vuelta de los cuartos de final. Del 12 al 15 de agosto, los cuartos de final en Lisboa. Del 18 al 19 de agosto se jugarán las semifinales y el 23 de agosto será la final en el estadio Dalus. En Portugal. Y para cerrar, silbata, señoras y señores, el piojo no se va a ir a España. Resulta que el Betis se adelanta, se acaban los rumores y ya piensa en su futuro. Tras varios rumores de que el mexicano Miguel Herrera podría brincar a el charco para dirigir al Betis fue hasta ayer que el cuadro donde militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez confirmó el fichaje de su próximo entrenador, Manuel Pellegrini, quien comenzará a partir de la siguiente temporada. El chileno, quien tiene una amplia experiencia en el fútbol europeo al dirigir al Real Madrid y al Manchester City, entre otros, volverá al mapa con el fin de enmendar el camino de los verdiblancos con un contrato hasta el 2023. Eso ha sido todo en silbatazo, pero ya lo sabe. Nos vemos mañana.